Música Para ocorrer una pena, que no la puedo callar Son inundicias vecinos, que no lo queda a ti Nadie le pone de medio, tú y el dolor de ver Que basta que me enseñe a ti Música Un día llena de lejos, voy cubriendo cristal Buscando montañas de olor, que el niño nunca buscó Ay, yo, le basta el olor, que no hay buena idea del sol Levanta de tu hijo Música Cuando se corre la sangre, no sabe el indio que hacer Levanta y quita su tierra, la tiene que defender Ay, yo, se cae muerto Música Música Música